Ay mamá Ay mamá Subiendo por la plaza Llegando a la calle Rocio Llegando a la Caratán Mira que si te atraviesas Aquí el tsunami te va a agarrar Y aquí viene el tsunami Aquí viene el tsunami Si voy por la plaza Ella está en la esquina Si voy por el robo Ella está escondida Si voy por la plaza Ella está en la esquina Si voy por el robo Ella está escondida Ay 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 Vete escondida Vete escondida Vete escondida Si voy por la plaza Ella está en la esquina Si voy por el robo Ella está escondida Y si voy por la plaza, ella te respira Y si voy por el bobo, ella te escondida Ay ay ay, vete 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 escondida Ay ay ay, suéltalo a la I O ayártelo grabando Y saquen sus teléfonos porque Se escuchan muchos rumores Se escuchan muchos rumores Y lo que ya voy a escuchar Cada loco con su tema Porque es un aviso de verdad Somos hijos del callao Y no se te olvide nunca Es un aviso invisible Y nada aquí lo va a parar Y aquí viene Aquí viene Escuchen con atención Porque a mí me gusta cuando yo voy a caminar Y viene esa cosa por ahí Porque esa cosa viene por ahí Saquen los teléfonos Porque viene esa cosa ahí Y yo a veces le pregunto a los muchachos Yo a veces le pregunto a los muchachos Yo no sé si quiere pasar O está accidentada Pero al capitán No lo para nada Yo no sé si quiere pasar O está accidentada Pero al capitán No lo para nada Ay, ay, ay Que te escondidas Ay, ay, ay Que te escondidas Ay, ay, ay Que te escondidas Y aquí viene Buscaron y encontraron El otro Y aquí viene Y aquí viene El tsunami Y cuando es con el maniático Mucho mejor Porque no tiene padrón Igual a mi hermano querido Hace el video El monstruo De surfe Que te escondidas Y aquí viene Y aquí viene Aquí viene Si voy por la plaza Ella te la esquina Si voy por el juego Ella te la esquina Y si voy por el juego Ella te la esquina Y si voy por el juego Ella te escondidas Ay, ay, ay Que 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 te escondidas Suéltalo a la I Y yo quiero ver A todo el mundo Con los manitos arriba Con los manitos arriba Vámonos Con los manitos arriba Con los manitos arriba Como suena la palma Como suena la palma Como suena la palma Solo suena la palma Y aquí viene Aquí viene Aquí viene Los teléfonos, por favor Yo no sé Yo no sé Qué es lo que está pasando Aquí en la calle La Paz Pero aquí todo el mundo Está alegre esta noche Y yo quiero que brinden Un fuerte aplauso Para ustedes mismos Ustedes mismos Ustedes mismos Ustedes mismos Muchachos 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 Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si ella está parada O está accidentada Pero el capitán No lo para nada No lo para nada Ay, 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 ay Me tengo a vida Ay, 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 que te escondidas 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 Ay, 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 suéltalo de ahí Se escuchan muchos dichos que dicen por ahí Que a lo mecha un pecho Y que va y que ya yo fui Cada loco con su tema Y no te voy a decir Pero a mí me gusta uno Que suena y dice así